Muy bien, entonces ahora estamos grabando esto va, recuerden que todo lo que grabemos lo voy a ir subiendo a una lista de reproducción en YouTube que va a estar un poquito fuera del canal de Dinámica en sí ya que para ir separando un poco lo que es clase en sí que no le interesa a todo el mundo en comparación a lo que son el material que es un poco más general que está centralizado en el canal de YouTube del curso de Dinámica, donde hay ejercicios directamente separados de lo que es la clase y que son ejercicios que hay de distintos semestres entonces en ese sentido para que los vayan también puedan verificar, ver la información que hay, los videos, los ejercicios, los ejemplos que hay en el canal de YouTube y por otro lado la lista de reproducción que son las clases, que son las que voy a ir llevando yo por mi cuenta, mientras que profesores de otros paralelos van a llevar otra forma de llevar las clases grabadas del curso de Dinámica Muy bien, entonces vamos a comenzar con la clase en sí entonces como les venía comentando al inicio vamos a estar viendo vamos a ver lo que es la cinemática de partículas entonces voy a compartir mi pantalla bueno entonces, como les comentaba hoy día vamos a ver lo que es la cinemática de partículas o la cinemática del punto y si ustedes lo quieren también revisar aparte para ir adelantando o si tienen otras dudas con respecto a la materia o quieren ir haciendo ejercicios sobre el curso sobre la materia que vamos a estar viendo esto corresponde a los capítulos 13 del Ruele y Sturges capítulo 11 del Buren Johnstone y capítulo 12 del Hibbelet todos con el mismo título básicamente cinemática del punto o cinemática de partículas algunos están en inglés otros están en castellano pero más o menos en todos los casos es la misma física es lo que vamos a estar viendo y lo que vamos a estar viendo en estas clases vamos a ir explicando un poco los conceptos que están atrás muy bien de nuevo remarcando lo que había dicho al inicio nosotros el material este material estas notas que yo les estoy mostrando ahora están subidas en campus virtual en el sentido de que ustedes pueden ir tomando apuntes pero no necesariamente tienen que copiar lo mismo que estoy lo que les estoy mostrando simplemente pueden tomar apuntes por sobre lo que les voy a estar diciendo ya que estas notas ya están disponibles en campus virtual para que ustedes las revisen y puedan ir en paralelo o adelantándose o retrocediendo un poco muy bien entonces como les comentaba hoy vamos a ver vamos a empezar a ver lo que es la cinemática del punto y cuando pensamos en cinemática tenemos que pensar en objetos en este caso como es del punto objetos puntuales que se mueven por el espacio y el tiempo eso quiere decir lo que ocurre todos los días cuando nos movemos cuando caminamos cuando vemos un auto andar por la calle etcétera etcétera en cada en cada instante de tiempo nosotros podemos identificar que un punto o un objeto va a tener una cierta posición y esa posición va a estar asociada a un cierto tiempo entonces para esto como la física en realidad es un poco más complicada que simplemente ver objetos con puntos y distancias y posiciones tenemos que recordar un poco que esos objetos al fin y al cabo se mueven debido al efecto de fuerza lo mismo que han visto en cursos anteriores de física como la mecánica o introducción a física entonces un poquito vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son las tres leyes de Newton y lo importante que van a ser para el curso en general sea sea como sea estas tres leyes de Newton nosotros las vamos a llevar a un nivel a un nivel más complicado porque durante el curso no solamente nos vamos a enfocar a los objetos puntuales que son los objetos que lo más probable que hayan visto a cabalidad en los cursos anteriores de mecánica pero nosotros le vamos a sacar partido también a que los objetos ocupan volumen en el espacio lo que quiere decir que nos vamos a ir también a la parte de que se conoce como cuerpo rígido entonces en ese sentido las leyes de Newton van a ser nuestra base fundamental de las cuales vamos a ir explorando distintos aspectos sobre la que tiene que ver con la cinemática con la cinética y con distintos aspectos sobre como los objetos puntuales y no puntuales se mueven por el espacio-tiempo entonces hacemos un repaso un poquito de las leyes de Newton tenemos la primera ley que nos dice básicamente que si un objeto no tiene efecto o si no hay fuerzas que actúen sobre un objeto el objeto se va a quedar simplemente en reposo o con velocidad constante eso es como más o menos tiene un poco de sentido común porque lo podemos asociar a que básicamente si un objeto está quieto quiere decir que nada lo está afectando y si un objeto se está moviendo por ejemplo una superficie que no ejerce roce contra ella por ejemplo sobre una pista de patinaje el objeto se va a mantener con velocidad constante y eso quiere decir que la primera ley es algo que nosotros podemos entender más o menos con el sentido común la segunda ley que es la más común la que utilizamos por lo general para entender el movimiento del objeto es la ley que nos dice básicamente en la fórmula corta esto lo vamos a ver después con más de tensión pero en fórmula corta que nos quiere decir que la fuerza va a ser equivalente o va a ser proporcional a la aceleración que tenga un objeto y la constante de proporcionalidad va a ser la masa entonces básicamente que entre más fuerza se ejerza sobre un cuerpo este va a tener más o menos aceleración dependiendo de cuánta masa tenga el objeto en sí por último la tercera ley en la que hace funcionar casi todo lo que conocemos que es la ley de acción y reacción que básicamente quiere decir que cuando los objetos se encuentran y uno ejerce fuerza sobre el segundo ejerce fuerza sobre el primero el primero ejerce una fuerza igual con la misma magnitud pero en sentido opuesto eso va a ser fundamental para poder entender fenómenos relacionados con fuerzas de reacción donde fuerza de reacción puede ser la fuerza de roce o simplemente que uno esté parado sobre el suelo y no atraviese el suelo donde en este caso el suelo está ejerciendo una fuerza de reacción que cancela el peso que tiene un objeto debido a la fuerza de gravedad muy bien entonces simplemente un repaso para que en caso de que se le haya olvidado o si no se acuerdan nosotros vamos a utilizar las leyes de Newton en esta primera parte no tanto pero para la segunda y tercera parte del curso las vamos a utilizar muchas veces entonces es importante que ustedes las tengan internalizadas perdón bueno entonces ¿qué es lo importante acá? como les decía al inicio nosotros vamos a empezar a ver o vamos a empezar a entender el movimiento de las partículas partículas dícese a un objeto que no tiene dimensiones simplemente un punto en el espacio o sea no tiene ni ancho ni alto ni largo no ocupa un volumen tiene volumen cero entonces en ese sentido como les decía a un inicio una partícula cuando se mueve va a tener asociada lo que es una posición y un tiempo ya que para distinto tiempo la partícula puede tener distintas posiciones y eso nos va nosotros lo podemos interpretar como que un objeto está en movimiento ya que el paso del tiempo nosotros no lo podemos controlar siempre el tiempo va a ir avanzando entonces en ese sentido y también recordando lo que ustedes vieron en el curso anteriores como geometría y álgebra nosotros vamos a utilizar en el curso el concepto de vectores y de hecho este curso en sí debería llamarse mecánica vectorial porque es el elemento matemático clave con el cual uno puede describir la mecánica de manera mucho más precisa y mucho más compacta y mucho más fácil de comprender más que escribir cada una de las coordenadas por separado uno las compacta en notación vectorial entonces para que ustedes ya se habitúen en el caso de que tengan alguna dificultad con vectores va a ser importante que ustedes se repasen cómo trabajar con vectores entonces para que hagan un repaso a nivel de la materia de los de los cursos anteriores ya volviendo a lo que nos compete entonces como les decía una partícula que se mueva básicamente por el espacio va a estar teniendo distintas posiciones entonces por ejemplo simplemente aquí un borrador para que lo tengamos más a la mano entonces como les decía si tengo una partícula P esta partícula la podemos referenciar con respecto a un origen y va a tener asociada una posición y esa posición de la partícula P va a ser en un cierto tiempo por ejemplo tiempo igual a 0 a un tiempo después tiempo igual a 1 por ejemplo la partícula P puede estar en otro lugar y en ese sentido nosotros vamos a tener otro otra posición o un vector posición a un tiempo T igual 1 después la partícula se puede haber movido por acá etcétera etcétera ¿me entienden cuál es la idea de la posición? de poder tener sentido de cómo es el movimiento de una partícula entonces para cada punto para cada tiempo la partícula P va a tener asociada un vector posición entonces en ese sentido nosotros ya podemos saber cuál es la trayectoria que sigue una partícula por el espacio muy bien entonces cuando pensamos en un vector posición necesitamos poder describirlo de una manera que sea comprensible para todos no solamente hablar en forma genérica de una posición una posición en general va a ser referenciada necesita un origen desde donde estamos midiendo la posición entonces por ejemplo el vector posición de esta partícula P que se está moviendo por la línea azul básicamente nosotros la podríamos descomponer o describir en términos de cuánto la cantidad de distancia que hay entre el origen hasta donde se encuentra el punto P según la coordenada X según la coordenada Y o según la coordenada Z para esto vamos a necesitar hablar sobre lo que son los vectores unitarios y estos vectores unitarios son básicamente las direcciones de los ejes de nuestro sistema coordenado si estamos en cartesiana por lo general uno trabaja con X Y dos dimensiones si estamos en tres dimensiones vamos a tener también el alto que va a estar asociado a la coordenada Z entonces en ese sentido el vector posición nosotros lo podemos descomponer por una cierta distancia en el eje X que va a estar asociada a la dirección del eje X o sea esta coordenada X va a tener un vector unitario y tongo o y gorro vamos a también esa la posición va a depender de la distancia en el eje Y en la dirección J gorro que es la dirección que tiene el eje Y y así con el eje Z con la dirección K gorro eso es básicamente si es que estamos hablando de una posición en tres dimensiones por lo general nosotros vamos a trabajar ya sea en dos o en tres dimensiones más adelante en el curso vamos a partir lentito en una dimensión y cosas así para ver los conceptos que son más importantes acá entonces aquí ustedes tienen que ya empezar a repasar la información que tiene que ver con estos vectores unitarios en el sentido que estos vectores unitarios van a ser clave durante el curso porque nos va a permitir describir muchos de los conceptos que son vectoriales en términos de estos y no necesariamente en el sistema cartesiano lo vamos a utilizar en sistemas polares coordenadas cilíndricas esféricas o lo que sea pero lo que están viendo acá esta estructura que dice vector posición igual distintas distancias por distintos vectores unitarios va a ser la estructura básica que nos va a permitir describir la mecánica de forma vectorial muy bien entonces un poco de repaso de la mecánica de del inicio de la carrera nosotros la noción de movimiento va a ser siempre asociada a un desplazamiento en la posición o sea un cambio en la posición que ocurre en un tiempo determinado entonces en ese sentido si tenemos que originalmente nuestro vector posición en un cierto tiempo T0 tiene un cierto valor estas componentes X, Y, Z tienen tres valores distintos por ejemplo y después en el tiempo T1 las coordenadas X, Y, Z han cambiado son valores distintos entonces podemos decir que el objeto se ha movido una cierta distancia en términos de como han cambiado sus tres coordenadas según el tiempo que ha transcurrido entre cuando lo lo tomamos en el primer caso en T0 y después cuando lo tomamos en el caso T1 entonces como idea más básica de movimiento es el concepto de velocidad media y ese concepto de velocidad media al ser la posición un vector la velocidad o en este caso la velocidad media también va a ser un vector pero es un vector que simplemente toma los valores de los extremos de las posiciones dividido por la diferencia de tiempo que ha transcurrido entre la posición 1 y la posición final y la posición inicial entonces básicamente ustedes pueden entender aquí que cuando estamos calculando una velocidad media es simplemente tomar la diferencia de las posiciones de forma vectorial dividido por la diferencia de tiempo donde el tiempo simplemente son números entonces en ese sentido este es una cantidad que se le llama escalar escalar porque no tiene no es un vector ahora como ustedes ya han visto cursos de cálculo ustedes saben o entienden más o menos que el movimiento que sufre un cuerpo no necesariamente tiene que ser a pasos discretos o sea que ocurran diferencias de tiempo conocidas entre los distintos puntos eso que quiere decir que básicamente nosotros podemos llevar el tiempo t0 o el tiempo por decirlo de una manera más fácil nosotros podemos nuestra noción de velocidad media que es la posición menos la posición en tiempo cero perdón aquí hay un tiempo uno un tiempo uno partido por tiempo uno tiempo cero si se acuerdan del curso de cálculo nosotros podríamos decir que nuestro tiempo uno es el tiempo cero más un delta de tiempo vamos a poner un delta de tiempo con un diferencial de tiempo o sea una variación pequeñita de tiempo y en ese sentido lo que estamos obteniendo es que nuestra objeto que es ahora va a ser una velocidad diferencial va a ser básicamente la posición en el tiempo t1 que va a ser esto más de t menos r cero partido dividido por t1 que es t0 más th más dt menos t0 y básicamente dt y esto básicamente lo que nos está entregando es la definición de derivada derivada en función del tiempo de la posición del vector posición entonces en ese sentido simplemente estamos repasando que la velocidad media va a converger o va a ser equivalente a lo que se va a denominar la velocidad instantánea donde la velocidad instantánea va a ser la derivada del vector posición con respecto al tiempo de hecho aquí debería ser tiempo tiempo ahí está muy bien entonces simplemente estamos repasando un poco si ya se han dado cuenta en esta pequeña parte nos hemos basado mucho en conocimientos anteriores de cursos anteriores por un lado está lo que vieron en mecánica el semestre anterior o el semestre anterior o cuando sea lo introducción a física pero en esta primera parte estamos viendo lo que es un repaso rápido sobre vectores que lo tienen que haber visto en los cursos de geometría o de álgebra y cálculo ya que estamos viendo también los conceptos de derivadas posteriormente también vamos a necesitar el concepto de integral entonces si se dan cuenta conocer bien y entender bien y ser hábil en cálculo va a ser fundamental para este curso muy bien entonces tenemos lo que es la velocidad instantánea que es la derivada de nuestro vector posición en función del tiempo y si se dan cuenta de nuevo tenemos el vector velocidad instantánea que depende del vector posición recuerden siempre vamos a estar trabajando con vectores y también si queremos encontrar lo que se conoce como aceleración si se acuerdan la aceleración viene dado por lo que la derivada del vector velocidad en función del tiempo y eso es equivalente a la segunda derivada del vector posición en función del tiempo entonces si se dan cuenta el movimiento de una partícula viene caracterizada por distintas variables de las cuales cuando hablamos de cinemática por lo general vamos a hablar de estas cuatro variables que tenemos acá de estas cuatro cantidades tiempo posición de la partícula velocidad de la partícula y aceleración de las cuales estas últimas tres son vectores muy bien entonces aquí en esta en esta pequeña página la primera página de sus notas hemos hecho ya el repaso más grande de la materia anterior del curso entonces poco a poco vamos a empezar a ir un poquito más adelante entonces vamos a hacer un ejemplo ultra corto simplemente para ver si entienden y también para que repasen cómo se trabajan con vectores en el sentido cómo ejecutan operaciones de suma resta producto punto producto cruz etc 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 que los vamos a ir utilizando más adelante a medida que avanzamos en el semestre entonces por ejemplo le voy a dejar este ejemplo simplemente para o bueno lo hacemos de un momento entonces nos dicen básicamente encontrar la velocidad media de una partícula si nos están dando la velocidad en este en este caso entonces nos vamos a nuestro borrador el borrador yo lo voy a estar también subiendo con las notas del curso entonces en ese sentido todas las cosas que raya acá también las van a tener accesibles las van a poder acceder con las notas del curso entonces nos preguntan calcular lo que es la velocidad media entonces si se acuerdan la velocidad media recién habíamos escrito una fórmula era básicamente la diferencia del vector posición dividido por la diferencia de tiempos entonces en este caso tenemos que hacer la diferencia del vector posición donde aquí los vectores posiciones son estos que están acá están acá entonces básicamente tenemos que escribir el que en tiempo igual a 2 menos el vector posición en tiempo igual a 1 partido por el tiempo igual a 2 en este caso sería 2 menos el tiempo igual a 1 que en este caso sería 1 entonces tenemos básicamente t2 menos t1 partido por 1 simplemente ahí quedó trivial el asunto entonces importante repaso vamos a restar dos vectores los vectores en principio dependen de vectores unitarios y cada vector unitario está en una dirección contraria o sea en una dirección que es perpendicular a las otras eso es lo que se denomina una base de vectores unitarios o sea cuando yo escribo y tongo j tongo k tongo o y gorro j gorro k gorro como lo quieran llamar estos van a ser vectores que son ortogonales unos con otros yo voy a tener el vector y gorro que es ortogonal al vector j gorro y ortogonal al vector k gorro y cada uno va a ser ortogonal uno con otro bien entonces eso significa que cuando hagamos lo que es la diferencia de vectores vamos a que bien nuestros vectores tenemos x2 que es eso menos uno j gorro más cero profesor discusé si en el tiempo no sería dos menos cero porque el primer tiempo es cero toda la razón de hecho le puse un uno acá arriba también bien muy bien gracias entonces esto sería menos cero y esto es básicamente partido por entonces aquí le vamos a poner bueno al final le vamos a partido por ya entonces el segundo vector recuerden es simplemente lo que está arriba pero con un signo menos entonces simplemente aquí lo estamos haciendo el paso uno a uno entonces eso más cero j gorro más tres k gorro y acá lo que yo les comentaba cada uno de los vectores unitarios y gorro k gorro j gorro como son perpendiculares unos a los otros es como cuando uno habla de uno no puede sumar peras con manzanas entonces en ese sentido los vectores unitarios los vectores unitarios y gorro se suman por su lado los j gorro se suman por su otro y los k gorro por otro lado entonces básicamente esta velocidad media que estamos calculando aquí significa lo voy a escribir explícitamente significa dos menos uno y gorro menos uno menos bueno menos uno menos cero j gorro y cero menos tres j gorro si se dan cuenta bueno y todo esto dividido por dos si se dan cuenta básicamente tenemos que ir trabajando cada vector unitario por separado bien entonces aquí ya lo tenemos resuelto básicamente lo que estamos encontrando que dos menos uno es uno y gorro menos j o sea menos uno j gorro y menos tres cada gorro y todo eso dividido por dos y cuando actamos con un número sobre un vector simplemente actúa sobre cada uno de sus componentes entonces esto es crear un medio y gorro menos un medio j gorro menos tres medios k gorro recuerden que por unidades esta cosa que está acá tiene unidades de segundos y lo que está acá en principio tiene unidades de metros entonces la cantidad dimensional de este objeto es metros partido por segundo que es la unidad de velocidad entonces si se dan cuenta que este es un ejercicio simplemente para que recuerden en su momento lo que era dividir vectores o sea sumar y restar vectores pero en el contexto de el curso va a ser fundamental que ustedes entiendan los conceptos de vectores unitarios más adelante lo vamos a repasar de nuevo entonces a eso me refiero que es bastante sencillo hacer este tipo de ejercicio ahora estamos empezando para que ya más o menos hagan memoria de lo que fue en su momento cuando hicieron los cursos anteriores de cálculo o de geometría de álgebra etcétera muy bien entonces el ejemplo básicamente restar las distintas componentes según las distintas direcciones y dividir por la diferencia del tiempo ahora un segundo ejemplo también súper sencillo simplemente para soltar la mano nos preguntan encontrar la aceleración de una partícula si tiene este siguiente perfil de velocidad entonces al igual que antes simplemente bueno ni siquiera lo vamos a copiar ya que este es relativamente sencillo entonces por ejemplo si nosotros tenemos la velocidad instantánea y nos están pidiendo la aceleración que se entiende también que es la instantánea nos están diciendo básicamente que para ir de la velocidad a la aceleración lo que tenemos que hacer es tomar la primera derivada con respecto al tiempo muy bien entonces lo que tenemos que hacer es derivar esto con respecto al tiempo y si nos damos cuenta la derivada va a ir actuando sobre cada uno de los tres componentes yo creo que mejor lo vamos a copiar para que quede aún más claro porque más adelante este concepto va a ser un poquito más complicado se va a soltar un poquito el problema ya entonces nos preguntan lo que es la aceleración entonces ya sabemos que la aceleración instantánea en función del tiempo va a ser básicamente la derivada del vector velocidad en función del tiempo muy bien entonces vamos a hacer lo que nos piden agarramos la aceleración de esta cosa es la derivada en función del tiempo de 2t y tongo más 3j tongo más t cubo katongo y hasta ahí ustedes pueden decir vale hay que hacer la derivada y listo ahora un punto que porque está el ejemplo simplemente para que ustedes recuerden cómo funciona la derivada cuando tenemos multiplicación de factores si se acuerdan de manera muy rápida lo voy a poner aquí mejor no lo voy a poner acá abajo si se acuerdan si tenemos una función que depende de t que está multiplicada por una función que depende de t y hacemos la primera derivada eso equivale a la derivada de f por g más la derivada o sea f por la derivada de g por t ya regla de derivación de la primera cuando tenemos multiplicación de funciones y si en vez de una una función en vez de una multiplicación de funciones tenemos lo que es un escalar o un factor por ejemplo alfa veces f de t el alfa sale fuera por la derivada de f con respecto a t ya esto es simplemente porque si se dan cuenta nosotros aquí estamos derivando una suma de tres factores tenemos el factor 1 el factor 2 y el factor 3 entonces tenemos que hacer actuar la derivada de la manera que sea correspondiente entonces vamos a tener que lo vamos a hacer lentito lentito porque mejor que quede claro ahora y también para que se acuerden que significan cada uno de esos términos será 3j 3j más t cubo k tongo k gorro entonces nosotros sabemos que la suma la derivada de la suma es la suma de las derivadas entonces simplemente propiedad distributiva significa 3t y tongo más la derivada 3j tongo más la derivada t cubo k gorro ya ahora vamos a utilizar la propiedad de la multiplicación de factores de la derivada de la multiplicación de factores aquí sabemos que por ejemplo vamos a hacer el primer caso la derivada de 3t por hitongo y vamos a ver que nos sale acá primero tenemos que 3 es un factor numérico sale fuera nos va a quedar la derivada de t por hitongo entonces que sabemos cuando tenemos la multiplicación de dos factores que tenemos que hacer las derivadas un factor por la derivada del otro más el otro por la derivada del primero y etc entonces esto nos va a quedar 3 multiplicando a la derivada en este caso de t con respecto a t por hitongo más t por la derivada de t de y gorro o hitongo como lo quieran llamar entonces aquí es cuando empiezan los problemas donde ustedes o los compañeros que vinieron antes de ustedes pueden confundirse ya que bueno la derivada de t con respecto a t ustedes ya saben que es 1 entonces esta cosa que está acá en general va a ser 1 por hitongo pero esta derivada que está acá la derivada del vector unitario en función del tiempo que en principio alguien podría pensar que puede ser directamente da lo mismo no depende del tiempo vale 0 no necesariamente y no necesariamente en todos los casos va a ser idénticamente 0 o sea cuando tengamos acá un vector este objeto nos puede dar el vector 0 o un vector distinto de 0 dependiendo de qué tipo de vector unitario sea entonces esto es un poquito como adelanto a la clase o sea cuando hablemos de cartesianas coordenadas cartesianas donde los vectores unitarios van a ser hitongo jtongo y ktongo las derivadas de estos objetos van a ser siempre 0 va a ser igual al vector 0 eso es porque los ejes cartesianos no se mueven en el tiempo vamos a estar trabajando en un sistema donde nuestro origen se queda quieto y las direcciones de estos vectores unitarios están quietas también pero y aquí esto como advertencia para el futuro pero el cuando trabajemos en otros sistemas coordenados como cilíndricas intrínsecas y en general cualquier otro sistema estas derivadas las derivadas de los vectores unitarios vamos a poner un vector no necesariamente van a ser igual a 0 y por lo tanto siempre van a tener que acarrear ese término que está ahí entonces en este caso como es un caso simple o un caso de iniciación a los vectores unitarios por decirlo así los vectores unitarios cartesianos van a cumplir la norma que le estoy diciendo hoy ahora o sea que las derivadas de itongo van a ser igual a las derivadas de jtongo igual a la derivada en función del tiempo claro de k gorro y van a ser todas iguales a 0 por lo tanto este término que está acá en principio vale 0 bueno 0 vector entonces básicamente lo único que estamos logrando acá cuando estábamos haciendo esta derivada que la estábamos haciendo por todas las partes posibles es decir que de aquí el único término que nos interesa es el que está dependiendo de t que es lo único que depende de la variable tiempo entonces esta cosa simplemente es 3 por la derivada de t en función de tt que es 1 por ytongo muy bien eso es para el primer término el segundo término el segundo término es la derivada en función de 3 jtongo ya le he dicho que el vector jtongo derivado en función del tiempo es 0 3 es un número tampoco depende del tiempo entonces este objeto es un 0 vector y el último término que es t al cubo por catongo la derivada de t de t al cubo por catongo que ustedes ya lo pueden hacer un poquito más mecánico ya saben que la derivada del catongo no nos interesa solamente nos interesa la derivada del t al cubo que es 3t cuadrado por catongo y por lo tanto la aceleración en función del tiempo que era la derivada del tiempo del vector velocidad en función del tiempo es simplemente 3 y tongo más bueno 0 vector que nos cuenta 3k cuadrado k gorro y eso en las unidades correspondientes ya que la velocidad si lo quieren ver con unidades la velocidad tiene unidades de metros partido por segundo y el tiempo tiene unidades de segundo y por lo tanto esta cosa que está acá es metros partido por segundo al cuadrado que son las unidades de aceleración muy bien esto es simplemente para ir soltando la mano atacar como les decía hemos hecho un repaso ultraveloz sobre sobre el curso de cálculo geometría etcétera todavía no estamos viendo lo que es formalmente el curso de de la materia referente a la a la cinemática en sí ahora sí vamos a empezar a describir desde lo más simple ya que ahora recién nos metió con vector unitario tres dimensiones por decirlo de una manera que puede a algunos de ustedes les puede complicar ahora vamos a reducir un poco vamos a simplificar porque queremos ir separando los distintos fenómenos que vamos a ir analizando poco a poco en el curso vamos a partir de una forma más simple entonces vamos a entender vamos a estudiar lo que se conoce como movimiento rectilíneo y el movimiento rectilíneo es simplemente como el nombre ya lo pueden pensar es cuando una partícula o un objeto se mueve en una línea recta entonces cuando un objeto se mueve en línea recta se puede mover en tres dimensiones pero siguiendo una línea recta o sea imagínense que esto que está acá son los bordes las esquinas de una pieza donde están ahora viendo la clase y pueden tener una partícula que se mueve en una línea recta puede ser una mosca o lo que sea que esté moviéndose un rayo de luz pueden ver que eso se describe por una línea recta entonces en ese sentido trabajar en tres dimensiones un objeto que es una línea recta es como tratar de usar una maquinaria demasiado complicada para describir algo que es relativamente sencillo entonces en ese sentido podemos simplificar el problema solo en el caso de estos movimientos que son rectilíneos a simplemente a trabajar en una dimensión simplemente ya ya no nos va a complicar si están en ancho alto o largo simplemente nos vamos a mover en una dimensión y sobre esa dimensión va a ser la única los únicos movimientos posibles para una partícula es moverse hacia adelante o retroceder según lo que sería el equivalente a un vector unitario que nos dice para dónde está adelante y la dirección contraria a ese vector unitario sería moverse para atrás o sea básicamente si lo quieren ver de otra manera si nosotros tenemos nuestra línea recta esa línea recta las partículas solo se van a poder mover sobre esa línea recta esta partícula que está acá la voy a poner de color negro solamente esa partícula que está ahí solamente va a poder trasladarse hacia adelante o hacia atrás pero también tenemos que definir qué cosa es adelante hacia atrás entonces técnicamente aunque este objeto ustedes pueden decir hacia la derecha hacia la izquierda que nos dice que es derecha o izquierda es lo que sería el equivalente a un vector unitario que nos dice por ejemplo si fuera las cartesianas esto sería el eje X y nos diría que todo lo que se llama positivo según ese vector unitario va a ser considerado los positivos o la derecha en este caso de la imagen y todo lo que se mueve en la dirección contraria a Igorro o que se mueva se desplace hacia la dirección contraria al sentido contrario de Igorro va a ser considerado moverse hacia la izquierda entonces en ese sentido todas nuestras cantidades que eran antes como la posición que le describía cuando estábamos en tres dimensiones que iba a ser X de T Igorro más Y T J Gorro más Z T K Gorro ahora simplemente vamos a trabajar en una dimensión y eso equivale simplemente a trabajar si quisiéramos trabajarlo en vectores sería así pero para simplificar aún más el asunto no es ni siquiera necesario trabajar con vectores y simplemente directamente trabajamos por la posición en el eje X o sea un poco que nos vamos a olvidar un poquito de la forma vectorial que tiene la posición simplemente para entender la cinemática y las relaciones que hay entre la velocidad y la aceleración por eso bajamos a una dimensión pero todo lo que estamos viendo acá aplica para una para dos para tres hasta n dimensiones simplemente porque es la misma matemática es la misma estructura muy bien entonces como les decía vamos a tener que en principio los movimientos van a ocurrir en tres dimensiones los casos más simplificados van a ser que esos movimientos en tres dimensiones son simplemente movimientos rectilíneos entonces como el movimiento rectilíneo no es necesario trabajar entre dimensiones nos podemos reducir a trabajar en una dimensión donde esa dimensión va a ser hacia adelante o hacia atrás de la línea recta por la cual se está moviendo el objeto muy bien entonces eso significa que lo que antes era velocidad como ahora ya la velocidad va a ser velocidad para allá o velocidad para acá va a ser a la derecha o a la izquierda la velocidad simplemente la podemos pensar como la derivada en función del tiempo de la distancia de la posición x la aceleración que antes era un vector ahora simplemente la aceleración va a ser acelerada hacia adelante o acelerada hacia atrás y en ese sentido la aceleración va a ser solamente la derivada de la velocidad en función del tiempo o sea lo único que hemos hecho en cierto aspecto es agarrar lo que vimos aquí y quitarle las flechitas de vectores simplemente porque vamos a trabajar en una dimensión muy bien entonces en ese sentido con esas tres cantidades en una dimensión que básicamente van a ser la posición que antes digamos la posición la velocidad y la aceleración y el tiempo ahora en el movimiento rectilíneo simplemente vamos a estar hablando de el tiempo la posición como un número como en una dimensión la velocidad que no es un vector ahora es simplemente un número y la aceleración que es un número que simplemente nos dice si es positivo quiere decir que acelera hacia la derecha si es negativo significa que acelera hacia la izquierda o sea si ese número el A si el número V es positivo quiere decir que tiene una velocidad que es que va hacia la derecha si es negativo es una velocidad que va hacia la izquierda si X es positivo quiere decir que está hacia la derecha del origen si X es negativo quiere decir que está hacia la izquierda del origen y ahora el tiempo no lo podemos tocar el tiempo no lo podemos controlar en nuestro caso muy bien entonces en ese sentido vamos a empezar ya que tenemos relaciones de cálculo entre nuestras cantidades posición velocidad y aceleración en principio como ya ustedes ya han hecho el curso de cálculo ya sabemos que vamos a tener conocemos otro tipo de operaciones matemáticas que nos permiten en cierta manera invertir o deshacer el efecto de las derivadas y estas van a ser las integrales entonces en ese sentido de esa forma como les estoy comentando recién por ejemplo si antes teníamos que la velocidad se define como la variación de la posición o sea la derivada de la posición con respecto al tiempo entonces nosotros vamos a poder conocer la posición en función del tiempo utilizando la integral de la velocidad de función del tiempo simplemente hacer el trabajo inverso que nosotros ya que vieron ustedes en los cursos de cálculo entonces en ese sentido de esa forma básicamente como antes teníamos que sin vector como la velocidad es eso que está ahí si integramos la velocidad en función del tiempo por la derivada o sea la integral de la velocidad que es una función del tiempo e integramos en función del tiempo la derivada de la posición en función del tiempo que es la velocidad simplemente aquí estamos igualándola desde un tiempo de cero hasta un tiempo de uno entonces ustedes ya más o menos intuyen para donde vamos esto básicamente va a ser este término que está acá es básicamente la integral no podemos hacer más porque no sabemos cuál es la forma de la función velocidad entonces esta cosa simplemente es lo que le acabo de escribir anteriormente pero el lado izquierdo el lado derecho perdón es la integral de una derivada en función del tiempo o sea la integral en función del tiempo con respecto a la derivada en función del tiempo y eso ya saben lo que significa parte del teorema fundamental del cálculo del cálculo integral entonces esto básicamente nos va a dar la diferencia lo voy a escribir así en notación más del curso de cálculo es la posición evaluada en los extremos de la integral eso básicamente nos dice la posición en t1 menos la posición en t0 igual a la integral t1 t0 de t v de t y claro si esto ya lo ordenamos eso quiere decir que la posición en el tiempo 1 básicamente el menos x t0 menos x t0 lo pasamos al otro lado donde va a ser x t0 más la integral de t0 t1 la derivada o sea la integral con respecto a eso que está acá esto eso quiere decir que esta es la posición inicial y esto es el incremento debido a que el objeto se está moviendo y por lo tanto es la integral de la velocidad y esto va a ser lo que conocemos comúnmente como la posición final o la posición en el tiempo t1 entonces acá alguien muy que se acuerde o sea si tienen memoria del curso anterior muchas veces uno toma el caso sencillo que dice bueno en vez de que la velocidad en función del tiempo en realidad que pasa si simplemente la velocidad es constante ahí lo voy a poner entre paréntesis constante entonces si la velocidad fuese constante nuestra fórmula que está acá o sea esto que está acá es general nosotros simplemente nos va a quedar voy a achicar un poquito el tamaño del plumón esta cosa nos va a quedar x t1 x t0 más la integral de una constante es simplemente la constante por la diferencia del tiempo t1 menos t0 y esto tiene cara conocida no sé si se acuerdan o si recuerdan en algún momento por ejemplo para hacerlo sencillo t0 lo llamamos cero digamos que el t0 es el origen del tiempo cuando ponemos a correr el cronómetro y t1 lo llamamos t nomás porque para aquí llamanlo t1 entonces esta cosa lo que tenemos es la posición en función del tiempo va a ser igual a la posición en tiempo cero que por lo general le llamamos x cero más la velocidad por t1 menos t0 es básicamente t y esto era básicamente la fórmula que ustedes utilizaban cuando veían movimientos con velocidad constante entonces básicamente lo único que estamos logrando acá es utilizar un poquito de cálculo para darnos cuenta que las fórmulas que a veces les pasaban en los cursos de introducción a la física que era el movimiento rectilíneo uniforme o acelerado uniforme o con velocidad constante básicamente nacen de un de este concepto que estamos viendo acá de las derivadas de las integrales muy bien entonces a ver déjenme verla ahora ya se nos está acabando el tiempo entonces simplemente vamos a acabar con con esta parte que está acá simplemente lo mismo va a suceder por la no es necesario ir al detalle de nuevo con la velocidad pero o sea con la aceleración pero recuerden que como la aceleración es la derivada de la velocidad en función del tiempo entonces si nosotros la integramos vamos a obtener que la velocidad para un cierto tiempo va a ser la velocidad inicial más la integral de la aceleración en función del tiempo dentro del intervalo donde estamos donde está ocurriendo la acción de movimiento y eso va a significar lo mismo que la velocidad en función del tiempo si es que fuese acelerado constante aceleración constante la velocidad en función del tiempo va a ser la velocidad inicial más la aceleración por la variación del tiempo que básicamente la misma fórmula que usaban acá pero para el caso uniformemente acelerado conforme acelerado si se acuerdan decían velocidad en t es b0 más a por t por último como tenemos el caso de aceleración constante que lo estaba comentando para encontrar como tenemos ahora la velocidad tenemos la velocidad acá si ustedes quisieran encontrar la posición por lo mismo que habíamos visto antes que la velocidad de la derivada de la posición en función del tiempo lo que vamos a obtener acá es que la diferencia de la posición o sea la posición en t menos la posición en 0 va a ser igual a la integral de la velocidad en función del tiempo integrado en el tiempo entre el tiempo 0 a tiempo t si quieren para no confundirse con la notación aquí le voy a poner un tau para que no se confunden con la variable de integración entonces si hacen eso es básicamente hacer la integral de 0 a t de b0 más a por tau integrado en de tau y esto básicamente les va a dar la fórmula archiconocida de los cursos de iniciación de introducción a física o mecánica cuando es movimiento uniformemente acelerado que simplemente que la posición en tiempo t depende de la posición inicial más la velocidad inicial por la diferencia de tiempo como si lo quieren ver acá abajo mejor que la posición en delta t va a ser la posición inicial más la velocidad inicial por delta t más un medio de la aceleración que es constante por la variación de tiempo al cuadrado entonces en ese sentido un poco estamos recuperando así de manera acelerada a paso a paso acelerado toda la mecánica que vieron en los cursos anteriores simplemente porque ahora estamos haciendo la conexión la relación entre lo que vieron antes mezclándolo con el cálculo para lograr describir la mecánica de forma un poco más complicada que es lo que tiene el curso este de dinámica ya que vamos a agregar después los vectores entonces si tienen vamos a dejar la clase hasta acá déjenme volver al zoom aquí había unos chats perdón t igual cero ah bueno eso mismo entonces sí lo voy a actualizar el borrado entonces déjenme volver a la al modo modo cámara eso entonces vamos a dejar la clase hasta acá vamos a dejar la clase hasta acá yo voy a parar de grabar entonces si tienen otras preguntas etcétera me las dicen después